Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Angélica Vale revela que sus hijos no hablan español por esta razón. La famosa actriz mexicana Angélica Vale, conocida por protagonizar la telenovela La Fea Más Bella, ha compartido detalles de su vida en familia durante este confinamiento y ha sorprendido al mostrar a sus dos hijos, Angélica y Daniel, mediante su canal de YouTube. Y es que los hijos de la actriz han causado curiosidad e intriga entre los fans, pues se ha notado que no hablan en español cuando se muestran en las transmisiones de su mamá, sino que aparecen hablando en inglés. Ante los constantes cuestionamientos sobre esto, Angélica Vale y su mamá Angélica María explicaron en un video por qué sus hijos prefieren hablar en inglés. Saben mucho español, pero no lo quieren hablar porque les da vergüenza, reveló Angélica María sobre sus nietos. Angélica Vale reveló que su hija sí aprendió a hablar español. Sin embargo, cuando era menor tuvo un problema de pronunciación, por lo cual ahora le cuesta hablar el idioma. Tuvo un problema de pronunciación muy fuerte de chiquita, entonces por eso le cuesta más trabajo, aclaró la famosa actriz. Angélica Vale confesó que su pequeña no solo sabe hablar inglés y español, sino que a su corta edad de 8 años también está aprendiendo francés. Cuando estudias francés, inglés y español es muy difícil, comentó Angélica María. En su transmisión en vivo Angélica Vale se ha sincerado sobre otros aspectos de su vida, así como su peor fracaso como actriz en Televisa. La actriz comentó que cuando actuó en la telenovela, y mañana será otro día mejor, en el 2018 las cosas no salieron como ella esperaba y que ni siquiera su mamá la veía por el horario. Era una novela muy padre y muy divertida, ahí voy con toda la ilusión del mundo a grabarla y todo, y al final la pusieron a las 4 de la tarde. ¿Quién me iba a ver? Nadie, ni mi mamá, aseguró la actriz. Recientemente la mamá de Angélica Vale confesó el motivo por el que su hija no ha regresado a Televisa. Hacen una telenovela y le dan en la torre a su telenovela, la cambian, la hacen otra cosa. ¿Qué es eso? Es horrible trabajar con el hígado. Es difícil, comentó. Desgraciadamente no es cosa de nosotras, es cosa de que a la gente de la televisión se le ocurra llamarnos. Luego mucha gente piensa que tenemos el poder de decidir cuándo volvemos a la televisión. Uno tiene que esperar a que al productor se le ocurra, añadió. ¿Qué te parece la razón por la cual los hijos de Angélica Vale no hablan español? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!